hasta cuando hasta cuando todos los que siguen a obrador todos los chairos todos los solovinos se van a dar cuenta que este gobierno es una simulación y que su cabecita hueca su cabecita blanca es una simulación este hombre ha venido a méxico con esperanzas con muchas esperanzas a toda la gente en el 2018 llegó con esperanzas conmoviendo a la gente porque para eso es bueno es bueno para conmover es bueno para hablar es bueno para convencer es la realidad de este hombre es bueno para convencer es bueno para embabucar es bueno para inoptizar y desgraciadamente hay tanta necesidad en méxico que cuando llega un líder de esto de estos a la gente de mente débil los convence aquí están los familiares familiares desaparecidos tratando de buscarlo tratando de que haga algo pero no se han dado cuenta que ya a casi cuatro años este hombre es una simulación es una simulación y es un hombre que no tiene corazón es un déspota es un déspota y aquí ha venido a méxico ha venido nada más a implantar el marxismo eso es lo que ha venido a hacer y yo digo qué corazón tan gacho y qué corazón tan negro de venir a un país y arruinar el país desmadrarlo volver toda la gente querer toda que toda la gente sea pobre pues quién le hizo algo a este hombre para que viniera a hacer eso de dónde agarró tanto coraje de tanto odio quién lo convenció si es tú te pones vas a la universidad tienes 18 20 años empiezas a estudiar lo que es el marxismo y te das cuenta de que esas babosadas esas pendejadas no funcionan lo que funciona es el capitalismo el libre como el libre el libre mercado todas las empresas que son privadas son las que dan empleo son las que descubren medicinas son las que descubren cosas que necesitamos el teléfono la electricidad las vacunas todo lo hace el capitalismo las empresas privadas el marxismo no hace nada el comunismo no hace nada es nada más vienen y arruinan los países pero los seguidores de obrador piensan que es la panacea que es el cielo que es el paraíso que es el jardín del edén y todavía no se dan cuenta estos pobrecitos que méxico va rumbo a ser como venezuela pero estos familiares que buscan a sus gentes desaparecidos todavía no se dan cuenta de que no les va a ayudar no va a ser nada porque no es su intención de hacer algo no le importa a la gente toda esta gente que está ahí exigen que intervenga ya no quiere nada más que hable y hable y hable con un merolico sino que intervenga que haga algo esta pobre gente todavía no se da cuenta que este hombre es un inepto es un simulador no les va a resolver nada así así estén ahí manifestándose ahí vengan con pancartas vengan con letreros lo encrespen no no lo hacen nada porque los acusa de sus adversarios y los acusa de que tienen privilegios que alguien los mandó que están al servicio de los ya de las de las élites y todas esas babosadas que siempre saca pero nunca hace nada qué tan difícil es si llegas al gobierno en el 2018 y tienes todo el presupuesto de poner a una comitiva en cada estado una comitiva en cada estado cueste lo que cueste qué tanto puede costar poner una comitiva en quintana roo en oaxaca en sinaloa en michoacán en nuevo león en tijuana una comitiva especial para buscar a los desaparecidos amigos yo les aseguro que ya se hubiera resuelto este problema si haya venido un presidente de veras humanista pero este no es humanista es puro 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 que ya ni les quiero decir el adjetivo ya no se los quiero decir ustedes pongan el adjetivo este pero no es humanista en lugar de gastar 18 mil millones 18 mil millones no mil millones no 500 millones de dólares no 3 mil millones 18 mil millones en una porquería de refinería que al final no va a dar resultados es dinero tirado a la basura porque el petróleo ya no se va a usar en 30 años va a estar qué va a hacer con esa méndiga refinería después de 30 años y a los 30 años es cuando las refinerías empiezan a dar dividendos qué va a hacer pues ahí va a estar como un elefante blanco en lugar de gastar todo ese dinero en esa méndiga refinería pudo pudo haber puesto una comitiva en cada estado para ayudarle a esta gente cuánto dinero podría haber gastado en un año en una comitiva las mujeres que están ahí buscando sus hijos sus desaparecidos ellas necesitan presupuesto necesitan que les que llevar su lonchecito y si andan buscando por allá en un pueblo de guerrero por allá lejos necesitan dónde quedarse necesitan dinero sin presupuesto y un guía que les ayude y unas 34 guardias del ejército que tiene ahí que nomás sirve para dar abrazos los debería de acompañar esas personas y hacer una comitiva de veras de buscar los desaparecidos es un idiota no tiene corazón y no tiene nada no lo hizo y no les da presupuesto ahí las mujeres andan por ellas mismas buscando fosas y las encuentran y luego las matan porque llegan los malos allí y les que andan buscando aquí las acribillan este gobierno y este cacas amigos no merece ser presidente de méxico si tú apoyas a este hombre la verdad amigo tampoco tienes corazón no quieres a méxico y no quieres a la gente a estas personas que andan buscando a sus desaparecidos no las quieres andrés manuel dijiste abrazos dales un minuto o pásalas a la sombra si quieres habla con ella no las va a pasar a la sombra ni va a hablar con ellas no le importa este hombre no les importa nada más las amenaza y les dice que ya habló con ellas que ya estuvo que no estén ungando así les dice y ellas encrespadas y le dicen y le ruegan pero no va a hacer nada porque este hombre no es humanista y dice soy humanista y que hace y apunta con el dedo y las amenaza cual humanista amigos amigas este hombre es un farsante es un farsante este hombre no las va a ayudar no las va a ayudar no las va a ayudar no les va a hacer caso este abrazos dales un minuto o pásalas a las sombras si quieres habla con ellas son varias no has hablado con ellos tengo convicciones pásalas a las sombras habla con ellas aunque sea habla con ellas wey idiota no ni siquiera eso quiere si no ese ya dijo su discurso allá ya estuvo y ya le creyeron y su discurso oiga pero acá están las mujeres de veras que quieren hablar con usted no ya hablé con ellas ya les dije mira o escuchen las mañaneras escuchen las mañaneras porque ya no hablar con nadie ya me enfadaron yo soy el presidente de méxico y aquí nomás mis chicharrones truenan amigos tenemos a un cabeza hueca a un hombre sin corazón que no le importan las personas que están doliéndose por sus desaparecidos y la pregunta siempre va a terminar va a ser la misma pregunta hasta cuándo los seguidores de obrador se van a dar cuenta que votaron mal y que la regaron y que este hombre es un malvado hasta cuantos hasta cuándo se van a dar cuenta esta gente